Bueno, ante todo, pues excelentísima alcaldesa de Cáceres, excelentísima su delegada del Gobierno, resto de autoridades, tanto civiles como militares, señoras y señores, pues buenas noches. Nos reunimos una vez más en este patio del Palacio de las Cigüeñas para inaugurar una nueva exposición organizada por el Aula Militar de Cultura del CEFOR número 1, la cual sin duda va a contribuir a mantener e incluso estrechar por los lazos que existen ya entre nuestra unidad y la preciosa ciudad que nos acoge. En esta ocasión podemos afirmar que el protagonista de la exposición es Cáceres, reflejada a través de uno de sus artistas más queridos y entrañables, Juan Guerrero. Posiblemente de todos los que estemos aquí yo sea el menos indicado de todos para hablar de él, ya que no tuve la fortuna de conocerle personalmente en vida, pero su inmenso legado fotográfico y su especial vinculación con el CEFOR ha hecho que quisiéramos ofrecer a sus familiares nuestras instalaciones para rendirle el homenaje que a nuestro juicio se merece. La historia tradicionalmente se había venido transmitiendo de manera oral y escrita, pero ya desde el siglo XX la imagen ha pasado a ser parte esencial de esa historia. Por eso los grandes fotógrafos han pasado a ser, no diría yo exactamente historiadores, pero sí colaboradores esenciales. Y Juan Guerrero yo entiendo que para Cáceres ha sido uno de esos colaboradores esenciales. Prácticamente desde su fallecimiento, por nuestra parte, por el CEFOR y por parte también de su hijo Jorge, pues hemos intentado organizar esta exposición, aunque debido a diversos motivos hemos tenido que ir posponiéndola hasta poder hacer la realidad hoy. Como ya he dicho, yo no lo he reconocido en vida, pero por lo que he podido leer y escuchar sobre él, sé que era una auténtica institución en la ciudad y que transmitía cercanía y alegría en su trato con todos, aspectos que yo considero esenciales para verdaderamente ser querido y reconocido. Se habla de que su archivo tiene más de cincuenta mil negativos. De ellos, yo no sé cuántos serán de fotografías militares, pero entiendo que muchísimos. Su asistencia a las juras de bandera y a cuantos actos organizaba el CEFOR estaba siempre garantizada y posiblemente disponga hoy día de más y de mejores instantáneas de nuestra historia que nosotros mismos. Además, su aportación al blog Dices tú de Mili, que ya publicó el diario hoy con motivo de nuestro cincuenta aniversario, su aportación fue verdaderamente extraordinaria. En resumen, una vida totalmente dedicada a la fotografía de la que la ciudad de Cáceres y en concreto nuestra unidad sin duda se ha visto beneficiada. Los componentes del CEFOR consideramos que teníamos una deuda con este artista y esta exposición en nuestra manera de resarcirla, aunque sea de manera, por supuesto, insuficiente. El artista, desgraciadamente, ya no está con nosotros, pero sí no está su hijo Jorge, gracias al cual hemos sido capaces de recopilar esta pequeña muestra de 26 fotografías de gran valor artístico, histórico y documental que a continuación van a poder admirar. Antes de ceder la palabra a su hijo, quiero reiterar mi agradecimiento a todos cuantos nos acompañan esta tarde a contemplar la obra de este cacereño de la calle Parras y de manera muy especial a su hijo por el esfuerzo que sé que ha tenido que realizar para que esta exposición sea una realidad. Es un honor para todos nosotros contar con toda su presencia, Jorge, cuando quieras. Gracias por el riesgo, espero que me disculpéis y nada, solo dar las buenas tardes, agradeceros vuestra presencia y con ella me demostráis todo el cariño que le tenéis a mi padre. Esta exposición es una oportunidad que me dio el coronel cuando falleció mi padre para mostrar una mínima parte de su obra, en la que mostra distintas imágenes que fueron pasando por delante de su cámara, la cual era como un apéndice más de su cuerpo, que siempre llevaba encima y siempre la tenía dispuesta para recoger la vida de Cáceres y los cacereños y que cuando me paro con alguien siempre me recuerda este detalle. Una cosa sí quiero resaltar, las fotos no tienen título porque a él lo que le gustaba era explicarlas y contextualizarlas porque tenía una memoria excepcional y eso te ponía en situación y se apreciaba más y se valoraba más la situación. Y nada, simplemente pues recordar en los 30 años que estuvo en el CIR antiguo, haciendo juras de bandera, pues lo que dice el coronel, pues el archivo que tenemos de militares y bueno, de todo, ahí lo tenemos en casa y espero poco a poco a ver si lo podemos ir mostrando. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.